Al-Khelaifi impactado, el PSG no encuentra quien tome el relevo de Mbappé, y desde Madrid llega una sorpresa inesperada. Nasser Al-Khelaifi, presidente del Paris Saint-Germain, se encuentra profundamente desconcertado. La salida de Kylian Mbappé al Real Madrid ha dejado al club en una situación comprometida, pero lo que verdaderamente ha golpeado al directivo qatarí es la inesperada apatía dentro del vestuario parisino. Ninguno de los jugadores ha querido asumir el papel de líder que dejó Bacante Mbappé, ni siquiera para aportar el icónico dorsal número 7. Esta falta de carácter ha sacudido Al-Khelaifi, quien no oculta su desconcierto ante una plantilla que parece rechazar el protagonismo y la responsabilidad que exige un club de élite. Lo que podría haber sido una oportunidad para que alguien emergiera como la nueva cara del PSG, se ha convertido en un incómodo vacío. Bradley Barcola, considerado como una promesa de futuro, parecía estar destinado a ocupar ese lugar por su juventud, talento y posición. Sin embargo, ni él ni ningún otro miembro de la plantilla ha dado un paso adelante para tomar el relevo de Mbappé. Las especulaciones sobre si esta decisión responde a una muestra de respeto o simple desinterés no hacen más que aumentar la frustración en la directiva del PSG, que esperaba que alguien aceptara el desafío de ser el nuevo rostro del equipo. Madrid y Mbappé, un nuevo reto que deja dudas en París. Mientras tanto, la situación en Madrid está lejos de ser sencilla para Mbappé, aunque está claro que el francés ha encontrado un refugio en su nuevo club. A su llegada, no pudo hacerse con el número 7 que le perteneció en el PSG, ya que Vinicius Jr. es el dueño de ese dorsal desde la temporada 2023-2024. El número 10, el otro favorito de Mbappé, sigue en manos de Luka Modric. Sin embargo, se espera que cuando el croata deje el equipo, Kylian herede ese prestigioso número, como una señal de su peso dentro del proyecto madridista. En París, algunos parecían disfrutar viendo cómo Mbappé no lograba marcar en sus primeros partidos con el Real Madrid, pero el francés no tardó en demostrar su clase, anotando un doblete en la Liga. En apenas cinco partidos ha logrado tres goles y ha ganado su primer título, la Supercopa de Europa. Estas actuaciones han generado un claro mensaje. Mbappé ha llegado para triunfar, dejando al PSG mirando con cierta nostalgia y amargura el futuro que dejaron escapar. Un PSG a la deriva. Y el desafío del liderazgo. La falta de un líder claro en el Paris Saint-Germain es un problema más profundo de lo que parece. El club, que ha invertido cientos de millones en fichajes estelares a lo largo de los años, sigue sin encontrar esa figura que pueda guiar al equipo hacia los éxitos europeos que tanto ansían. La dependencia de Mbappé durante su estancia en el equipo era evidente, pero su partida ha destapado la falta de carácter y ambición en la plantilla actual. En un equipo donde las estrellas internacionales abundan, sorprende a alguien dispuesto a asumir el mando. Esta situación no solo es un golpe para Al-Khelaifi, sino también para el proyecto deportivo que él y los dirigentes qataríes han intentado construir durante años. No haber formado un equipo capaz de sobreponerse a la salida de una estrella refleja las carencias de planificación y visión a largo plazo en un club que parece estar más centrado en las individualidades que en el colectivo. El Real Madrid sonríe mientras el PSG busca su identidad. Mientras el PSG lucha por encontrar su identidad tras la era Mbappé, en Madrid se respira optimismo a pesar de las dificultades iniciales. Aunque el Real Madrid no ha tenido un comienzo de temporada fácil, con dos empates en la Liga, el equipo ha mostrado señales de crecimiento. La incorporación de Mbappé ha añadido una nueva dimensión al ataque madridista, y aunque el francés aún está adaptándose, ya ha dejado claro que tiene el talento necesario para marcar la diferencia. El parón de selecciones llega en un momento delicado para el Real Madrid, que siempre teme las lesiones que pueden surgir en estas semanas. Sin embargo, los aficionados y directivos del club confían en que su equipo podrá regresar con fuerza el 14 de septiembre, cuando retomen la competición. Mbappé, ahora libre de presiones externas y centrado en su nuevo rol en el equipo blanco, buscará seguir consolidándose como la nueva estrella del fútbol mundial. En contraste, el PSG se enfrenta a una encrucijada. Encontrar un nuevo líder que tome las riendas de un proyecto que puede tambalearse, o seguir viendo cómo el club pierde relevancia en la élite del fútbol europeo. Fornals estalla tras la derrota ante el Real Madrid. Crítica a Mbappé y cuestiona la parcialidad de la prensa. Pablo Fornals, centrocampista del Real Betis, no pudo ocultar su frustración tras la derrota ante el Real Madrid. Más allá del resultado, lo que verdaderamente incomodó al jugador fue el tono de las preguntas que recibió tras el encuentro, las cuales consideró inclinadas hacia el madridismo en lugar de ser imparciales. Visiblemente molesto, Fornals se enfrentó a una de las preguntas más controvertidas de la noche. Pablo, tenía que ser contra vosotros cuando se estrenara Mbappé. ¿Es imparable? Preguntó el periodista José Luis Sánchez, buscando que el futbolista bético elogiara al astro francés. Lejos de seguir el guión esperado, Fornals les lanzó una respuesta tan directa como crítica. Pues no lo sé, si fuera imparable hubiera metido el primer día, ¿no? Es un jugadorazo. El Madrid tiene a los mejores jugadores del mundo y para eso los han traído, para que metan gol. La respuesta dejó a más de uno boquiabierto, especialmente en programas como El Chiringuito, donde el comentario del jugador fue tema de debate. Fornals, claramente irritado por la insistencia en glorificar a Mbappé, expresó su deseo de hablar de su propio equipo, el Betis, en lugar de seguir inflando la narrativa en torno al delantero francés. Una frustración comprensible, pero reveladora. El enojo de Fornals no es difícil de entender si se considera la situación del Betis. El equipo verdiblanco atraviesa un comienzo de temporada nefasto, sumando solo dos puntos en sus primeros cuatro partidos de liga. Empates ante rivales modestos como Las Palmas y Sevilla han dejado al Betis en una posición incómoda, apenas un punto por encima del Valencia, que cierra la tabla de clasificación. En este contexto, es natural que la paciencia de Fornals estuviera al límite, especialmente tras caer ante un gigante como el Real Madrid. Sin embargo, su reacción pone en evidencia algo más profundo, la creciente frustración con la narrativa mediática que rodea al Club Blanco. Mbappé, imparable o hiperbolizado. Lo que realmente irritó a Fornals fue la insistencia de la prensa en presentar a Kylian Mbappé como una figura casi mitológica. Si bien es indiscutible que el francés es un talento extraordinario, el relato de que es imparable parece desconectado de la realidad, especialmente cuando el propio Mbappé tuvo problemas para encontrar la red en sus primeros partidos con el Real Madrid. Fornals lo señaló con claridad. Si Mbappé fuera tan imparable como se sugiere, habría demostrado su superioridad desde el primer día. En el mundo del fútbol, es común que los medios construyan héroes y mitos alrededor de las estrellas, pero lo que Fornals dejó claro es que no todos los jugadores están dispuestos a seguir esa narrativa. Mbappé es, sin duda, un futbolista de clase mundial, pero eso no lo hace infalible. La crítica de Fornals no se dirige tanto al jugador, sino a la constante glorificación mediática que parece ignorar las complejidades del juego y los méritos de los equipos rivales. Un betis en problemas y la realidad que muchos ignoran.